La diversidad cultural y lingüística de nuestros pueblos indígenas constituyen sin duda una de las riquezas más importantes que como país poseemos. Este patrimonio nos obliga no sólo a respetarlo, sino también a garantizarle un marco jurídico que permita su conservación y pleno desarrollo. Orgullosamente, somos el octavo país en el mundo con el mayor número de pueblos indígenas y el segundo de América con población de origen étnico, los cuales en su mayoría residen en zonas rurales. A lo largo del país existen 68 pueblos indígenas con su propia lengua. Estos grupos se encuentran concentrados principalmente en 25 regiones de 20 entidades de nuestro país. La reforma que hoy estamos discutiendo pone a nuestra consideración la expedición de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Su objetivo es garantizarle a todos los mexicanos las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo, sin importar su origen y condición étnica. La creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas no debe constituir sólo el cambio en la denominación, por el contrario, es prioritario que se convierta en una instancia especializada que fomente, promueva y asegure el pleno desarrollo de los indígenas desde una perspectiva intercultural, sostenible e integral. Aunado a lo anterior, el Instituto deberá atender las demandas y fomentar el reconocimiento, respeto y ejercicio pleno de los derechos de los pueblos afromexicanos. Por lo que debemos continuar trabajando para reducir las brechas que aún impiden a nuestros pueblos indígenas alcanzar un desarrollo pleno con respeto a sus derechos, libertades, costumbres y tradiciones. Se trata de poner en el centro de las decisiones del Estado mexicano a las comunidades indígenas para entender sus preocupaciones, pero principalmente atender las limitaciones a las que se enfrentan al ejercer su libertad como parte de una república democrática, pluricultural, multietnica y multilingüe. Por todo lo bueno que contempla esta nueva ley, el grupo parlamentario del PRI votará a favor del dictamen que envió el Senado porque estamos a favor del reconocimiento pleno de los pueblos afromexicanos y porque estamos a favor de saldar la deuda histórica que tenemos con nuestros hermanos indígenas. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.